hola yo soy lucía y esto es bordando para no morir el día de hoy les traigo unas compritas de mercado libre de punto de cruz y de bordado en general ahí disculpen a mi gata se le ocurrió ponerse a cenar ahorita tú muy bien martina tú muy bien tú síguele primero tengo que decir que fue algo complicado encontrar cosas en mercado libre porque si hay muchas cosas pero como que están más centradas como al bordado tradicional había muchos hilos como en madejas muy grandotas este como kits ahí medios raros de dudosa procedencia como van a ver ahorita y aparte que bueno no sé si es porque yo estoy como muy lejos así como que en la frontera muy arriba el envío salía muy caro la verdad así de que 168 pesos por una cosa de 50 pesos entonces estas son cosas que encontré que no se me hicieron tan caras y que el envío me salió gratis básicamente porque cumplí un mínimo de compra en mercado libre entonces la primera cosita que les voy a enseñar también abrí el paquete pero no he abierto ninguna de estas cosas para enseñárselas a ustedes entonces lo primero que les voy a enseñar son estos hilos que encontré la verdad no recuerdo el precio total pero se los voy a poner por aquí pero calculé que me salían como en dos pesos cada madeja no se llaman y los en canto se llama supongo que es la marca y tienen varios colores vamos a abrirlos ahí disculpen el ruidazo lo que me gustó de estos hilos es que traen enumeración de mc entonces vienen hoy qué bonitos trae la numeración de mc está y pues es eso siempre como que se agradece no y facilita mucho la vida con la numeración de mc están muy bonitos la verdad están así de brillosos como se ven así están y están muy suavecitos están muy bien la verdad de estos hilos supongo yo no sé digo tiene numeración de mc pero a lo mejor son hilos como los xc o algo así que a lo mejor los compran al mayoreo y los no sé qué tanto se parezcan los tonos por ejemplo este les puedo decir que es el 666 es como el rojo satanás y les puedo decir así de a ojo de buen cubero que está muy anaranjado el color así como se ve en la cámara así se ve como en la vida real y está muy anaranjado entonces pues a lo mejor este no no coincide muy bien pero por ejemplo aquí tenemos el blanco pues que un blanco es un blanco no y tiene él la numeración de de 5200 que es como la la numeración aparte de del blanco de mc entonces eso va a ser muy útil y el negro me supongo que va a traer el 310 y si se sienten se sienten muy bien la verdad y vienen bastantes o sea viene vienen muy variados los colores entonces si oíste qué bonito como turquesa si yo creo que si van a la pena estos la verdad este por si por alguna razón no quieren o no pueden comprar en amazon y estaban buscando el mercado libre pero no sabían que qué escoger esta puede ser una buena opción como siempre les voy a dejar el link en la descripción y si pues parece que estos hilos son un éxito muy bien qué más tenemos aquí mira trae tarjetita gracias por tu compra ten un lindo día esa borda con sofi de un canal de youtube hilos y encanta hola amigos les saluda lucia del futuro para decirles que evidentemente aquí dice hilos y encanto porque así se llama el paquete de hilos que les estoy presentando hilos y encanto no hilos y encanta pero pues qué perro oso conmigo y mi dislexia y ese es el telegram me imagino por si les quieren pedir cosas hilos y encanto perdón hilos y encanto entonces ahí por si trae un código qr a lo mejor funciona para que le hagan pausa y ahí lo lean entonces sí ese es el proveedor si escuchan ahí ruidos raros es mi gata que siempre dice todo el día está echada y no hace nada pero no me pongo a grabar y dice sí a huevo este es un buen momento para ponerme a comer para ponerme a cagar y para ponerme a jugar entonces pues qué se le hace ¿no? así es así son los hijos entonces ahí disculpen los ruidos raros ¿qué más tenemos por aquí? bueno tenemos un kit que ahorita se los enseño y también tenemos estos aros estos me salieron en 399 pesos por los 5 son de bambú y la verdad este solo los compré por la bolsa porque pero no me gusta pensarlo así porque entonces pagué 400 pesos por esta bolsa entonces vamos a decir que es por los aros y voy a cambiar los aros que tengo porque los tengo ahí en una bolsa media fea y los voy a mover aquí y los voy a colgar en un ganchito que tengo aquí en mi mueble de hilos este y si esta bolsa me gustó mucho se la vi por primera vez a una tía que me comentó en uno de los bordados que tengo en en facebook hola Janet si me estás viendo y si le dije que en donde la voy a comprar que ella se la regalaron y intenté pedir la de aliexpress pero eran como 150 pesos por el envío de una y dije no bueno y me la encontré en Mercado Libre de eso de hecho esto fue lo que detonó como que toda esta compra porque la vi y dije ay bueno pues vamos a ver para completarle el envío gratis pero pues bueno no nos olvidemos tampoco de los aros a mi la verdad uy se sienten muy bien se sienten muy bien estos aros la verdad se sentía un poquito mejor el arito que venía con el kit de DMC que compré en diseños para bordar por aquí les voy a dejar el video de esas compritas pero estos también se sienten súper bien se sienten bien y son muchas medidas a mi la verdad no me gusta mucho bordar con estos aros ya lo he intentado porque siento que no aprietan mucho no a mi me gustan como los de plástico que tienen la hendidura que la tela o los o el Q-Snap que es uno así cuadrado como de parece que es de tubos PVC porque tensan muy bien la tela que pasó quiere salir en el video no no puede salir en el video a ver quiere salir a ver no ya sabía que no quiere nomás quiere dar lata verdad a ver perdón paréntesis este y bueno la verdad estos yo nomás los uso para enmarcar o al menos ese es mi plan para estos enmarcarlos o sea poner aquí algún trabajo que ya tenga completado y usarlo este para terminarlo por detrás y colgarlo en la pared para eso si me parece que si quedan muy bonitos porque para enmarcar pues la verdad los de plástico no no se ven tan bonitos entonces si para eso voy a usar estos aros y esta bolsita la voy a usar para guardar los otros que tengo que si uso para guardar y colgarlos todos monos ahí en mi librero porque pues ya tengo toda la casa invadida de mis cosas de borda que más da que si ponga otra bueno ahora este kit este kit la verdad no lo he abierto nomás le quité la bolsa no lo he abierto lo compré nomás porque estaba muy barato se me hizo muy barato me salió como 150 y tantos pesos le voy a poner el precio exacto aquí por algún lado pero la verdad ya que lo abrí y lo vi la foto pues la verdad esta foto no se ve así como que muy prometedora la verdad se ve ahí la definición se ve media media como que equivale entonces este pues a ver vamos a abrirlo me gusta que vienen así con su ganchito y con esta bolsa así de plástico entonces pues eso es bueno además de esta marca de Ann Self Cross Stitch la verdad yo no la conocía para nada me parece que esta es una copia de un diseño de Dimensions y mide 41 por 38 centímetros la tela es de 14 count a dos hebras entonces pues vamos a ver como viene trae hay trae dos agujas que son de así y son del 24 la tela híjole no está tan rígida más o menos no tanto pero sí sí está está durita no se siente muy como así que digas uy qué bruto qué calidad de cuadrille se siente delgadita la verdad y no no viene prespunteada tampoco y es no viene tampoco impresa no es tela blanca los hilos sin gaso son un montón en qué en qué me metí vean esos hilos son un montón son qué vean 31 hilos y vienen así como vean cuánto negro trae virgen santa vienen un montón creo que subestime este kit bastante y viene otro aquí tampoco nunca me habían tocado estos organizadores no sé si me gustan creo que no sé como que se van a salir muy fácil de aquí o algo a lo mejor los transfiero a otro no sé pero nunca me había tocado que vinieran los organizadores así con esto y los hilos así nomás montados digo los colores están súper bonitos están súper bonitos y se sienten se sienten bien se sienten la verdad los de joy sunday se sienten mejor pero pues estos no están no están así horripilantes tampoco están bien se ven bien se ven si se ven bien los colores están suavecitos están brillantes no más que la verdad si me impresionó la cantidad para que lo vean de cerca y vamos a ver el patrón es todo no es cierto ay no puede ser esto es todo lo que viene no viene otra cosa no viene otra cosa ay no puede ser Lucía Valencia ay que estás haciendo con tu vida bueno perdón el papel ok disculpen ya recuperé la compostura este papel está muy delgadito la verdad y venía así como que muy venía así doblado y pensé que era lo único y no pues lo abres y viene el resto no este bueno pues eso les dirá está está muy delgadito este papel está muy delgadito es como neta es como papel de así como de revista así de delgadito está y para un cuadro pues este es el tamaño o sea el cuadro dice que mide 41 por 38 y pusieron en más un poquito más de tamaño marca el patrón pues la verdad si vienen muy chiquitos los cuadros si están muy pequeñitos o sea igual si hacen lo que yo hago y lo escanean y están en su tablet marcando pues no va a haber mayor problema pero si ustedes se basan en el en el patrón en papel para para seguir el el diseño la verdad van a batallar van a batallar viene muy viene super super ahí mira para que vean mi dedo para que vean que tan chiquito viene está super pequeñito vamos a y vienen pues aquí la información vienen si Martina ya ni la hacen eh 30 colores de cruces completas vienen 1 2 6 7 8 9 10 11 12 12 de cuarto de cruz que creo que es una cruz chiquitita chiquitita que va en la esquina del del cuadro que sería como que sería como una cruz chiquitita aquí en la esquinita entonces en un cuadro caben cuatro cuartos de puntada entonces y son un montón entonces pues creo que si voy a quedar un poco visca aquí viene el punto lineal cuatro colores y un color para nudo francés que también ya me salen los nudos franceses les tenía que decir porque desde que empecé con el bordado tradicional la tela es más fácil hacer los nudos franceses ahí porque pues no te tienes que preocupar por atinarle o más bien a no atinarle al al hoyito que por eso se te deshacen porque si vuelves a meter el hilo por el mismo hoyo donde la donde subiste la aguja pues se te deshace y por eso no me salía entonces ya empecé a practicar en tela sin manta normal para el bordado tradicional y ya me salen ya me salen los nudos franceses bueno solo les quería este comunicar ese logro ay pues híjole con razón está barato la verdad este kit no tengo muchas esperanzas no sé se ve no tengo muchas expectativas la verdad igual y el diseño es muy bonito también por eso me llamó la atención porque era un diseño de un gato y aparte estaba muy barato pero pues ahorita pues estamos viendo porque está barato ¿no? entonces pues ya veremos ya veremos a ver que sale este y si no pues de todas maneras tengo un buen pedazo de tela y un buen montón de hilos ¿no? para miren ya ven ya se está haciendo aquí la enredadera con estos este organizadores de hilos que no no sé no que no me convencen tanto entonces no sé la verdad no sé si les recomendaría este kit a menos si la verdad si les gustó mucho este cuadro les diría que mejor busquen el original de Dimensions no sé igual estoy opinando antes de empezarlo ¿no? pero así a primera vista la verdad la impresión no ha sido muy buena y supongo que pues por eso estaba barato ¿no? también yo o sea busco el más barato y todavía me quejo porque porque no es de buena calidad pero bueno ya no nos queda una cosa más recojo aquí rapidito y ahorita se los enseño ya estamos de vuelta y la última cosa bueno ya es esta caja de corta hilos la volteé y ya estaba volteada son son 12 corta hilos este sí compré una caja con 12 corta hilos qué les puedo decir no sé si estoy ahogando mis penas en compras en línea o algo así pero este los vi salieron como en 280 y tantos pesos no recuerdo bien el caso es que me salían como en 20 pesos cada uno algo así entonces ahorita como tengo muchos proyectos en marcha no me gusta estar buscando las tijeras no me gusta estar cambiando de proyecto y estar viendo ay dónde las dejé porque nunca las encuentro entonces dije bueno por 20 pesos cada uno pues qué más da no no los había abierto vamos a a ver qué tengo por aquí a ver dejen voy busco unos hilos y ahorita regreso a ver tengo aquí un poco de hilo y a ver vamos a probarlo a ver qué tal cortan bueno de en medio cortan bien ya si es decir de la punta están como que como que que huele pero así si si cortan cortan bien y vienen así como aceitados para que me supongo que para que resbale la la cuchilla si huelen un poco mucho aceite pero pero y no sé si se me vayan ahí se ve un poco el aceite espero que no se me vayan barrar se me vayan a embarrar las hebras pero bueno si esta es mi compra totalmente irracional e innecesaria esperemos que todos corten bien y que todos corten igual pero mi plan es echar uno en todos los proyectos y que todos tengan corta hilos y así no estarme preocupando que donde los dejé y que subir al cuarto por el el proyecto que si tiene las tijeras es lo que me quiero evitar quiero que todos los proyectos tengan su corta hilos y para dejarme cosas estoy racionalizando compras innecesarias si estoy racionalizando compras innecesarias pero pues ya sabemos como pasan las cosas en este canal y bueno esto era lo último de mis compras en Mercado Libre esto si se los recomiendo la verdad en especial si no tienen corta hilos este valen la pena salen como 20 pesos cada uno y este si cortan bien e incluso pueden servir como para un regalito si tienen como más amigas bordadoras o algo así este si vale la pena no sean como yo que los compran si en realidad no los necesitan nomas es como por flojera de no buscar las demás tijeras pero bueno esto si se los recomiendo y pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy Mercado Libre no tiene mucha variedad pero pues si les puede servir como alternativa ¿no? por si por alguna razón no pueden comprar en Amazon o se les dificulta y su único medio es Mercado Libre si se pueden encontrar cosas a buen precio como ya vieron aquí pero pues hay que rascarle hay que rascarle y hay que buscar las alternativas que nos dejan tener envío gratis porque igual el envío carísimo de Mercado Libre muchas veces no vale la pena pagarlo entonces si hay que buscarle espero que los links que les dejo en la descripción les vayan a servir para armar ahí algún pedido interesante y pues esto ha sido todo muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en el próximo adiós que les dejo